¡Ajá! Quieren sabor, quieren sabor ¡Ahí va! ¡Cosita de papi! ¡Te quiero mucho! ¡Y arrasando! ¡Vuelve! ¡América! ¡Song! 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 Tú aquí, yo allá, esto de estar lejos duele No está bien discutir cada vez que nos miramos Nos hace mal al corazón Saber que estoy perdiendo la razón por ti Tú aquí, yo allá, enamora la distancia Duele más que el adiós que me diste desde aquí No se hace mal al corazón Saber que estoy perdiendo la razón por ti Tú aquí, yo allá, esto de estar lejos duele No está bien discutir cada vez que nos miramos No se hace mal al corazón No se hace mal al corazón Saber que estoy perdiendo la razón por ti Tú aquí, yo allá, el amor a la distancia Duele más que el adiós que me diste desde aquí No se hace mal al corazón Tú aquí, yo allá, el amor a la distancia Saber que estoy perdiendo la razón por ti Tú aquí, yo allá, esto de estar lejos duele Tú aquí, yo allá, el amor no se hace daño, no Tú aquí, yo allá, yo de seguir esperando, no Tú aquí, yo allá, yo de seguir esperando, no Tú aquí, yo allá, esto de estar lejos duele Tú aquí, yo allá, el amor no se hace daño Tú aquí